Con su venia, Presidente. Adelante, señor Diputado. Hoy es un gran día para reivindicar el legado de Miguel Ramos Arispe. No se trata sólo de recordar su nacimiento y su preparación, sino la reivindicación del legado federalista que impulsó Miguel Ramos Arispe como una forma de reconocer y ratificar la pluriculturalidad que tiene nuestro país, el reconocimiento a que México son muchos Méxicos. Hoy es un buen día para refrendar que lo que hemos venido impulsando justamente es la fortaleza de las instituciones, que México no puede estar sobre los hombros de una sola persona, sino que debe ser siempre fortaleza del colectivo. Y eso, sin duda, es lo que algunos no entienden. Y quiero hoy, que estamos conmemorando el natalicio del Padre del Federalismo en México, recordar que hace unos días también hacíamos mención de la Carta Federal Mexicana y que un diputado del partido rojinegro que no escuchó lo que aquí decíamos, que no escuchan porque solamente vienen a hacer un soliloquio de lo que quieren decir, decía que defendíamos a Iturbide. No, compañero diputado, usted ya está como Salinas, que ni ve ni oye. Aquí venimos a refrendar, así como el día de hoy, la importancia de respetar las instituciones y la integración federal de nuestra Constitución y de nuestras leyes. No podemos ceder ningún ápice a esta lucha que justamente, entre muchos hombres ilustres, dio Miguel Ramos Arispe. Fue el impulsor del reconocimiento para la elección directa de ayuntamientos, de diputados, reconocer que es la educación un medio para lograr la justicia, pero que también es el fortalecimiento de las instituciones lo que deriva en un mayor beneficio social. Tan es así que como secretario de Justicia organizó los tribunales federales, los juzgados de circuito y los juzgados de distrito. Así mismo como se conforma el Instituto Nacional Electoral y que hoy se está impulsando o intentando impulsar un retroceso. Debemos insistir y desde la bancada naranja haremos todo lo necesario para reprender nuestro compromiso con el pueblo de México. El federalismo es necesario porque debemos de reconocer la integración de cada estado, de cada municipio, de cada población que existe en nuestro país y no podemos centralizar ni la política ni la administración, porque eso sería marcar un retroceso. Ya hace casi 200 años que impulsamos estas políticas de vanguardia y hoy un grupo pretende imponerse y no lo vamos a permitir porque primero está el pueblo de México por encima de cualquier líder político o cualquier caudillo. Es cuanto, presidente.